Apenas nos íbamos recuperando con Mario Bros y series maravillosas como The Last of Us y Fallout y llega Borderlands a cajetear todo. ¡Eso estuvo bárbaro! Encabezando la lista de basuras como Street Fighter, Uncharted y Hitman, entre muchas otras. Francamente, yo me quedé dormido a media película de lo genérica y poco interesante que resultó esta experiencia y tuve mis dudas porque contrataron a la multinominada ganadora del Oscar Cate Blanchett acompañada de Kevin Hart, Jack Black como la voz de Claptrap y la famosa reina del grito Jimmy Lee Curtis que también se acaba de zampar un Oscar. Bueno, me imaginé muy inocentemente que esta sería una película de acción intensa con un poco de gore, humor sarcástico pegándole al negro por todo ese entorno posapocalíptico en el que se encuentra. Capaz de que me encontraba una joyita tipo Fallout y mejor, pues no me la pierdo. Total, ya he visto muchas películas de Shyamalan porque ahorita está la trampa y siempre hay una buena y otra mala. Pues, oh decepción. La traición, amigo. La traición, hermano. Me encuentro con una película tan colorida como Minecraft con monstruos caricaturescos en medio de un reino champiñón pero con tintes apocalípticos con una historia genérica y diálogos más trillados que la historia dramática de amor de tu tía Juanchita. ¿Qué? De verdad, yo creo que hasta los niños se ofenderán con tan inconmesurable obra de mierda. Hasta acá me llega el olor. De hecho, al terminar la película pensé que el equivocado era yo, ¿no? Porque como no he jugado el videojuego, pues dije chance y el público de esta película, pues está dirigido a los morrillos. ¡Pero no! Rápidamente me fui a la clasificación oficial de juegos y revisé que claramente Borderlands es un videojuego para mayor de 17 años con sangre, gore, lenguajes oés y violencia extrema. Y es que si bien el trailer de la película de Borderlands se vea a leguas visualmente como una combinación entre Barbie con Mad Max por lo colorido que está, pues no me esperaba que fuera clasificación PG-13, o sea, para chavillos. Y pues obviamente lo hicieron a Drede para abarcar más público y sacar más pasta. Pero como podemos ver en las reseñas y en la página de Root in Tomorrow, parece que no solo los críticos la están acabando, sino también la audiencia que apenas y le dio un 50% de aceptación. Vaya, si ya habían invertido tanta feria, tanta lana en un elenco bueno, ¿qué les costaba contratar a un buen guionista y a un buen director y hacer algo más adulto y fiel al juego original? Aquí veremos a un desangelado equipo de perdedores al puro estilo de Guardianes de la Galaxia, pero mal, los cuales ni siquiera tienen idea de lo que están haciendo. Además, el director no se toma la molestia de introducir a sus personajes de manera convincente y da por hecho que los fans de los videojuegos pues ya saben quiénes son. Tampoco quedan claras las motivaciones del por qué de repente todos se unen para ser amigos, no hay giros de tuerca que hagan más interesante la historia y no existe empatía por ninguno de ellos como para dar un peso o un penique por sus vidas. Tal vez, y solo tal vez, el robot, el Claptrap S, es el único rescatable de Borderlands, siendo este pues el personaje fantoche más fiel al original y el único que posiblemente te saque una risilla discreta a lo largo de toda la película. De ahí en fuera, ni Cate Blanchett, ni Curtis, ni Kevin Hart, incluso la niña Ariana Greenblatt, convencen de todo en un mundo tan ficticio y lleno de efectos especiales. Es mediocre, cumplidora, llena de pantallazos verdes. Esta es la clásica historia del héroe o heroína renegados que hacen un trabajo a la fuerza y que el villano pues no hace más que seguirle los pasos para que al final de cuentas se quede con el botín. Cosa que ya hemos visto infinidad de veces en otras aventuras mediocres como La Última de Indiana Jones, Black Adam y Tomb Raider. La historia está llena de situaciones random y peligros poco interesantes que seguramente un capítulo de Dora la Exploradora podría superarlo mucho mejor. Oigan, no hay por qué exagerar. ¡Ah, quítenmelo! ¡Quítenme! Es incómodo cuando lloran los adultos. No sabes ni para dónde voltear. A pesar de no haber jugado Borderlands, francamente siento que los actores están muy pasados de la edad para los personajes que representan, empezando por Cate Blanchett y Jamie Lee Curtis, que siento que francamente no les quedaba ese papel y seguramente el cheque pues fue bastante jugosito como para que aceptaran. Los personajes secundarios son malísimos y no hay justificación del por qué brindan ayuda a nuestros héroes o por qué no escapan de ese lugar. Y es que todo sucede de manera tan aleatoria y sin sentido que los monstruos, los lugares y el mismísimo propósito parece nunca estar claro a pesar de ser tan simplón. Parece que nuestros héroes simplemente van vagando por ahí sin ningún plan, tal como lo mencionan ellos mismos dentro de toda la película. Sinceramente, Cybers, no vale el boleto ni seguir hablando más de una película donde los mejores momentos pues ya los viste en el tráiler. Yo le voy a dar un 4 cerrado y queda comprobadísimo una vez más que no por tener un gran cast de actores vas a tener una buena película. Pienso que Cate Blanchett ya llegó a un estándar de Robert De Niro del cine. Es decir, que es de esas actrices que ya hizo todo, ya ganó todo y ni una mediocre adaptación de película de videojuegos como Borderlands pues va a afectar su reputación. ¿O ustedes qué opinan? Si realmente quieren una mejor experiencia, háganse un favor y vean la serie de Fallout en Amazon Prime Video la cual aquí les dejo la reseña. O mejor aún, vayan y cómprense el juego de Borderlands en lugar de ver esta basofia. Déjenme sus comentarios y así armamos la plática cinéfila con todo el respeto que se merece entre todos. No olviden suscribirse al canal presionando el botoncito rojo que está ahí abajo y si quieres apoyarme ya puedes ser miembro de Cybershow. Tan solo presiona el botón azul que dice unirse, escoge el plan de apoyo que más te guste desde 49 pesitos. Pero si deseas tu reseña personalizada que tú la escojas, chécate las demás categorías con las cuales ya puedes apoyar a los niños cantores del Cybershow con tu aportación mensual. Muchísimas gracias por ver este video. Yo soy Inés. Que la Unipresencia esté con ustedes. Chao. Bye. Chao. Chao. Chao.